El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, fue enfático al asegurar que él es el vocero autorizado del Ejecutivo luego de la jefa de Estado, Dina Boluarte, y con ello desdibujó el rol que cumple Freddy Nojosa como portavoz presidencial. Yo mismo que te puedo decir es que las funciones del que habla el presidente del Consejo de Ministros están perfectamente establecidas en el texto constitucional. Yo, después de la presidenta de la República, soy el vocero autorizado del gobierno, y en esa condición es que yo comparezco ante la prensa y lo seguiré haciendo. El presidente del Consejo de Ministros, a la primera que el señor Nojosa comenzó a dar noticias sobre el gobierno, como portavoz del gobierno, él debió hablar con la presidenta y decirle, señora, esto no está bien, y esto se corte de inmediato. Pero yo creo que ha hecho muy mal la presidenta porque lo está dejando mal parado a su primer ministro. Para el ex-premier, la designación de Freddy Nojosa como vocero presidencial viola el artículo 123 de la Constitución, citado por Adrián Cene esta mañana. El señor Nojosa, como jefe del gabinete técnico, podría hacer magníficas recomendaciones a la presidenta sobre el papel que desarrolla ella en todas sus funciones, pero no en un rol que no le compete y entrometiéndose en una función que es de premier. Los asesores son gente que el presidente consulta para determinadas acciones, le pide recomendaciones, pero que el que las lleva a cabo y las hace con las públicas es el presidente de la república. Los asesores normalmente no tienen el rol de vocería ni tienen por qué presentarse ante la opinión pública. El 3 de mayo, Freddy Nojosa fue presentado por el Ejecutivo como el flamante vocero del despacho presidencial. A partir de esa fecha intentó responder diversos cuestionamientos hacia la mandataria. De acuerdo a Infobae, Nojosa Angulo recibe un salario de 25 mil soles mensuales por liderar a los asesores de la presidenta Boluarte y también por su nuevo rol ante la prensa.